¡Uni, uni! ¡Uni, uni! ¡Uni, uni! ¡Uni, uni! ¡Uni, un! ¡Uni, un San Felipe! Entonemos con voces de triunfo este himno que es gloria y amor a los nobles y grandes deportistas que lo han hecho tan fuerte y feliz Oh querido Unión San Felipe, hoy te amamos con más devoción Eres honra al deporte chileno, respetado en toda la nación Viva Unión San Felipe, por su estirpe de bravo campeón y en las justas deportivas ganará siempre un balardón San Felipe de Aconcagua, con tus montes inclinan de ti Aspirando este fresco perfume, gritarán un sonoro uni, uni Levantemos la frente orgullosos y brindamos honor a la unión Te saluda la noble hinchada que te quiere con el corazón En tus bravos muchachos hay en tu fe, que es ejemplo de un pueblo mejor De esta bella ciudad tan querida, es la tierra bendita por Dios Viva Unión San Felipe, por su estirpe de bravo campeón Y en las justas deportivas ganará siempre un balardón San Felipe de Aconcagua, con tus montes inclinan de ti Aspirando este fresco perfume, gritarán un sonoro uni, uni San Felipe de Aconcagua, con tus montes inclinan de ti